Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Les quiero mencionar que hoy es un día histórico aquí en la iglesia de Dural, ¿por qué? No porque yo esté aquí, sino porque hoy se va a hacer el primer sermón grabado en video y audio y van a ser colocados en la internet para que a partir del sermón y todos los que vengan, la gente, usted los pueda acceder después a YouTube por las direcciones que se nos van a informar y ahí poder compartir. Yo le contaba a Johan que estando en una de estas iglesias que hace poco estuve, una hermana me dijo, pastor yo a usted lo escuché, lo escuché predicando en internet por ahí en una iglesia de Miami y era esta, ¿no? Así que fíjense, por allá te están dando a conocer el mensaje y qué bendición, qué bendición. Hermano, me siento agradecido de estar aquí, yo lo he dicho y si usted le pregunta a alguien de donde estuve en estos días predicando, cuando a mí me preguntan ustedes de qué iglesia viene, yo digo, yo vengo de la iglesia de la Biblia de Dural, ¿no? Y ya está en mi iglesia y aquí va a ser mi iglesia y además lo que amargo yo les mencioné, yo voy a estar es aquí porque esta es mi iglesia, ¿no? Aquella vez fui y se presentó una oportunidad de predicación y la aprovechamos, la iglesia oró por mí, yo sé, pero esta es nuestra iglesia, así que aquí estamos y bueno, aquí estamos hasta que Dios nos diga y sirviendo y ayudando en lo que podamos. Oremos por Daniel Camarata, ¿verdad? Para que el Señor estableca su salud. Oremos por Venezuela, Venezuela. En estos días estaba en una cola en un banco y me conseguía el pastor cubano, Daniel, ¿no fue el apellido? Fue presidente de la Unión Cubana, Daniel Fontaine, que trabaja en la división, no conocemos, ¿no? Y bueno, cubanos, aquí los cubanos saben de eso tristemente más que nosotros, ¿no? Por la experiencia que han vivido y él me decía, pasó tranquilo que Maduro va a salir, decía, pero después de que corra mucha sangre, dijo así, porque lo que hay allí eso no va a salir con votos, olvídense de eso. Oremos por nuestro país, por nuestro país, ¿verdad? Y para que Dios proteja a nuestros seres queridos en ese lugar. Hermanos, esta noche en los minutos que nos quedan, quiero que repasemos, vayamos a uno de los libros, bueno, de hecho es el primer libro que se escribió de la Biblia. No dije que es el primer libro que está en el primero, no, el primer libro que se escribió, el libro de Job. Usted sabía, ¿no? Que Job, no Génesis, fue el primer libro que se escribió. Y de hecho nosotros los adventistas creemos que Moisés fue el que escribió el libro de Job. Fue su primer libro. Y bueno, usted conoce la historia de Job. Hemos escuchado muchas veces hablar de Job. Job es un modelo de hombre fiel, sufriente, fiel, atacado y en todo ese drama, ¿no? Por eso yo considero que Job es un libro épico, un libro épico que muestra a gran escala y también a la pequeña la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Porque si usted analiza, ¿no? Desde una perspectiva amplia el libro de Job es eso, la humanidad. La humanidad, la humanidad siendo atacada por Satanás. La humanidad que es fiel, pero la humanidad que sufre. Vemos a una humanidad en Job, a un hombre que le pregunta a Dios. Llega un momento en el cual Job le pregunta a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué todo esto? Y yo estoy seguro y no temo equivocarme que en más de una ocasión nosotros, cada uno en su contexto particular, personal, íntimo, ha elevado preguntas a Dios similares a esta. Similares a la de Job. O sea, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Señor, explícame. Y de eso trata, ¿no? Y hacia allá apunta el libro de Job. Yo quiero que esta noche analicemos dos textos. Básicamente es uno, pero vamos a basarnos en dos textos acerca de cómo concluye este asunto. El problema es el siguiente, hermano. Dios, cuando uno va leyendo el libro de Job, ya casi al final, en la mente de Job, escúcheme esto, aquí estoy importante, en la mente de Job se desarrolla una tesis o una hipótesis o una idea de Dios que no era la correcta. O sea, Job comienza a verse atacado, a verse sufriendo y en la mente de Job se desarrolla una teología, por así decirlo con minúscula, que era incorrecta. O sea, Job basa su idea o su preconcepto de Dios en ese momento en base, en realidad, a ignorancia. O sea, Job analiza, pero bueno, ¿y por qué? Y tal. Y de ahí salen las preguntas, de ahí surgen las preguntas. Y Dios busca aclarar este asunto. Vale decir, Dios le habla a Job en un momento dado bien fuerte. Pero escúcheme algo, Dios nunca le dice a Job que cometió un pecado por haberle preguntado, por haber indagado. Porque déjeme decirle algo, hermano y hermana. A Dios le gusta que le preguntemos. O sea, a Dios le gusta que le abramos nuestro corazón. A Dios le gusta, le gusta eso. Aunque Job dijo cosas que, bueno, llamaron la atención de un momento dado, a Dios le llamó la atención, pero Dios no le dice que pecó o que falló. Como Pedro, ¿no? Pedro cuando se monta ahí en el mar, recuerdan, caminó y se hundió. Y Jesús le dice, bueno, ¿pero qué pasó, Pedro? Pero después que lo levanta. Y Pedro hizo lo que hizo, pero Jesús lo amaba, pues. Y Pedro también es un hombre franco y sincero con Dios, al igual que Job. O sea, a Dios le gusta que le preguntemos. Y más aún, si es para aclarar, para aclarar, porque como le digo, Job tenía una idea que ya se estaban complicando el asunto allí espiritual. Vamos a ir al libro de Job. Y hay dos textos que son similares, pues, son gemelos. El 38.3 y el 42. Vámonos al 42, Johan, que es igualito al 38.3. Menciono esto porque en dos ocasiones le dijo esto. Job 38, perdón, 42. 42. Después que, vean, oye, Dios es tremendo, ¿no? El 42, sí. Discúlpame, es el 47. 47. 47, disculpame, lo noté mal. Después que, después que Job le, por la serie así, lo encara a Dios y, digamos, emplaza a Dios, miren lo que le dice el Señor. Tremendo. Bueno, Job, ciñete ahora como varón tus lomos, que vamos a hablar. Y se lo dice en dos ocasiones, hermana Mel, dos. Ciñete los lomos como varón. O sea, sea un hombre, pues. Ponte firme. Aquí yo estoy ya. Usted es guapito, bueno, póngase firme. Póngase, apréndese los pantalones porque vamos a hablar. Yo te voy a preguntar y ahora tú me vas a responder. Tremendo el Señor. Es que en ocasiones Dios tiene que hablarnos así. Muchas veces uno como padre lo hizo. Bueno, siéntese aquí, o usted quiere, o me va a escuchar. Vean ustedes esa expresión tremenda, ¿no? Ciñete ahora como varón. O sea, lo que viene, se va a mover el piso, pero si usted es un varón, se va a mantener de pie. Y esto aplica a las damas también, ¿no? En el sentido de que, bueno, porque Dios quiere que entendamos. Y muchas veces, hermanos, para tú y yo entender, Dios nos tiene que hablar así. O yo por ahí le decía a alguien que en ocasiones las dificultades nos ayudan a ver más claro. O sea, la dificultad a veces, ¿verdad? Me gustó lo que el pastor dijo, ¿no? Hizo cita que no todos son columnas. Y a veces las dificultades permiten ver quiénes son las columnas o cuáles son nuestras propias columnas. Ciñete, ajústate, prepárate. Yo te preguntaré. Y no solo eso, como te vas a ceñir, tú me vas a responder. Repito y reafirmo, a Dios le gusta que le preguntemos. Pero a Dios también le gusta preguntarnos a nosotros. Aquí está el ejemplo. A Dios le gusta hablar. Y Dios sabe lo que tiene que preguntarnos y cómo tiene que hablar. Por ejemplo, en el caso de Nicodemo, Nicodemo fue por, hay una frase que dice, Nicodemo fue por manzana y salió con nueces, pues. Le fue a hablar a Jesús de una cosa y Jesús le va a dar lo que es. Este es el punto. Igual pasa con Job. Así que nosotros, hermanos, cuando querramos hablar con Dios, hablemos con Dios, pero preparémonos. Porque a veces Dios no siempre nos va a decir lo que queremos escuchar. Y Dios nos pregunta, nos pregunta cosas que solamente tú conoces, respuestas que solo tú sabes por la relación que tenemos con Él. Pero fíjense, este no es el texto que yo quiero desglosar más, sino es el siguiente, el 48. Aquí Jesús, aquí Dios le hace una pregunta a Job, ¿saben? Que tiene que ver, yo pienso, que con toda la humanidad y con todo lo que está pasando hoy en día. Fíjense cómo Dios le pregunta esto a Job. Mira, Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Invalidarás tú mi criterio para justificarte tú? Eso no es lo que ha hecho la humanidad hoy en día. Las versiones que aquí dicen, ¿no? Pretendes, esta es la Dios hablaba hoy, ¿pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? ¿No? Otra versión, ¿vas acaso a invalidar mi justicia para yo quedar mal parado y tú quedes bien? Dios, hablándole a Job, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Esto no es lo que está haciendo hoy la humanidad, o sea, hablo de humanidad generalizando, no, hablando como género humano. La humanidad ha invalidado a Dios hoy en día. Dios hoy ya no, Dios ya no es Dios hoy en día. Yo lo mencionaba días atrás y quizás aquí lo mencioné. Sí, creo que lo dije en el último sermón que prediqué acá, me parece. Yo leí en un mensaje por internet a alguien que defendía el homosexualismo, ¿no? Y el lesbianismo. O sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo, esta persona dijo algo como esto, decía, los que están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo sacan su enseñanza del mismo libro que dice que los burros hablan y las vírgenes dan a luz. Verán ustedes cómo es el juego de palabras, ¿no? Porque en la Biblia sale que un burro habló o no. Y una virgen dio a luz o no. Eso es lo que dicen ellos. Pero la humanidad ha invalidado, saben, el juicio divino. Y eso es lo que estaba haciendo Job. O sea, Job estaba poniendo en duda, con todo lo justo que era, porque Dios se lo está diciendo aquí. Job, tú te quieres presentar correcto, perfecto, puro, santo, pero ¿cómo? Invalidándome a mí. Y usted dirá, pero ¿cómo un ser humano puede tener los bríos de invalidar el juicio divino? Pero eso lo hace la humanidad y también en ocasiones la podemos hacer nosotros. Porque fíjense cómo dice allí la última palabra, el último verbo, justificarte tú. Dígame usted, querido hermano y hermana, ¿quién es el único que nos puede justificar a nosotros? ¿Quién? Cristo Jesús. No hay otro. ¿Por qué un justificativo? Si yo voy a, estoy enfermo, ¿verdad? Y no faldo al trabajo, ese día me lo descuentan. Pero si yo llevo un justificativo médico, de acuerdo a la ley, bueno, de cada país, ese justificativo anula mi falta y me pagan mi mes completo. O sea, de acuerdo a la ley, y ese justificativo yo no falté. Yo justifiqué mi falta de valor del trabajo, pues. La única persona, la única justificación que tú y yo tenemos para nuestra vida es Jesucristo. Pero para los seres humanos, cuando perdemos ese contacto y comienza nuestra mente a divagar, comenzamos a justificarnos a nosotros invalidando lo que Dios ha dicho, condenándolo, dice allí, invalidando lo que Dios ha mencionado. Cuando una persona justifica un actuar indebido, incorrecto, está invalidando el juicio divino. Lo está invalidando. Y ahí es cuando nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que pedirle a Dios primero que nada, y se mencionó en este momento, y yo creo que fue Sergio, cuando estábamos orando lo dijo, hay que ser humildes, ¿saben? Y esa fue una de las cosas que aprendió Job al hablar con Dios. La humildad. Job entendió que es Dios quien sabe, no nosotros. Es Dios quien sabe. El estado pasado, cuando estábamos aquí en el repaso de la lección, ustedes saben que las lecciones, ¿verdad?, con el hermano de la Ver y Tom, son, ¿verdad?, se profundizan bastante, ¿no? Y eso es bueno, está bien, esto es correcto. Y en una de las cosas, de momento, yo menciono, ¿no?, que en una ocasión en Valencia, por un problema que había en Nirgua, este asunto de la antorcha profética, gente hablando que Cristo no era hijo de Dios, en fin, hace muchos años, yo era pastor en Bellomonte en ese tiempo, año 2000, 2001, llevaron a Valencia al pastor Ángel Manuel Rodríguez, que el pastor Ángel Manuel Rodríguez en ese tiempo dirigía el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista a nivel mundial. O sea, ese instituto es el que define, el que da la pauta a nivel doctrinal, es tremendo. Ahí están los buenos, los que conocen la doctrina. Yo le decía a ellos allí, compartían la clase, que después que el pastor Ángel Manuel Rodríguez, que él, en teoría es él, él decía allí, cuando ve a un presidente mundial, presidente de la Iglesia mundial, va a X lugar y sabe que allí hay un problema, gente diciendo una cosa, lo llaman a él. Mira, yo voy por tal sitio, ayúdame aquí las herramientas para yo, o sea, es tremendo. Yo le decía que después que el pastor dio su charla, vino la parte de preguntas y respuestas. Pastor, ¿qué piensa esto? Y yo le saqué de la cuenta allí, más o menos, que casi el 30% de las preguntas que le hicieron al pastor Ángel Manuel Rodríguez, él respondió, dijo, no sé, no sé la respuesta. No la sé. Dice, ¿por qué no la sabía? Entonces yo le mencionaba a ellos allí que en ocasiones nosotros pretendemos, como seres humanos, porque tenemos un tiempito en la Iglesia o estudiamos un poquito de teología aquí y allá, pretendemos saber todas las respuestas y nosotros no. Y hay que ser humilde, ¿sabes? Para que tú estés en un lugar como ese, te hagas una pregunta y tú digas, no, yo no sé la respuesta, eso no está revelado, pues. O no sé. Job pretendía tener todas las respuestas. Y en su mente se había hecho todo un cuadro acerca de Dios, acerca de lo que le estaba pasando a él. Y Dios le dice, bueno, respóndeme. Y usted lee las preguntas que Dios le hizo a Job. Job dice, bueno, ¿qué sé yo? Yo no sé nada. ¿Qué sabemos nosotros, hermano? Y estar aquí en las condiciones que estoy o que estamos todos de alguna u otra manera, te lleva a preguntarte muchas cosas y a poner las cosas en orden, hermano de Dios. O sea, la vida hay que reajustarla. Y nos damos cuenta, hermanos, ¿qué sabemos nosotros en la vida? ¿Qué es bueno y qué no de lo que Dios decida o no en nuestra vida? No nos podemos justificar. La voluntad de Dios es soberana y amén por eso. Somos mayordomos nosotros de Dios. Dios no es mayordomo nuestro. Y eso lo entendió Job. Reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y otra cosa. Dios siempre nos va a responder. Amén. Dios siempre nos va a responder. Aunque no siempre responda como quisiéramos que nos responda. Pero Él siempre responde. Nunca nos deja con una pregunta. Porque una respuesta puede ser de Dios. Espérate, todavía no respondió. Así que, hermanos, hay que pedirle ayuda al Señor que, que primero que nada, nos mantenga firmes, ¿saben? Que podamos mantenernos como Job. Siempre firmes. Y cuando venga la prueba y la tormenta, que nos ha venido a todos de alguna u otra manera, nos mantengamos firmes. Y que esas tormentas, ¿saben? O las cosas que veamos a nuestro alrededor, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no nublen nuestra relación con Dios. Porque si usted lee el libro de Job, a Job le habló la mujer, la esposa, le hablaron los amigos, unos amigos malos, otros no tan malos, otros medio buenos. Pero al final, la conclusión es Dios hablando con Job personalmente. Y así debe ser, finalmente, nuestro éxito espiritual. Tú y yo, cada uno, ¿verdad? Individualmente, nosotros con Dios. No importa cuántos sermones, quien predique, con qué le damos. Finalmente, cuando está la tormenta, Dios y nosotros. Dios y nosotros. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nunca con nuestra acción o nuestra palabra invalidemos su juicio. Invalidemos su juicio. Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nunca se ha equivocado. No se equivoca y nunca se va a equivocar. Jamás. A Dios nada se le pasa por alto. Nada. Dios no se olvida como nosotros nos olvidamos. Dios lo sabe todo. Dios es Dios. Somos nosotros criaturas. Somos criaturas. Que nos dé mucha humildad para dejarnos dirigir por Él. O Dios se ha equivocado alguna vez en tu vida. ¿Se ha equivocado Dios en tu vida alguna vez? ¿No? Somos nosotros los que nos hemos equivocado. Invalidando su juicio a veces y diciendo cosas de Él que no son para justificar nuestra actitud. Que Dios nos bendiga hermanos. Que Dios nos cuide en esta noche. Siempre es grato tener este día de culto y oración. Y ahora quiero pedirle al Pastor Basulto que nos dirija en un himno. ¿Verdad? Y tendremos después la oración final. Les recuerdo una vez el culto del día viernes ocho de la noche. Nuestra charla de salud acostumbrada. El devocional acostumbrado. Y el día sábado. ¿Verdad? El día sábado. Dios nos bendiga hermanos. Gracias. 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 Gracias.